El acuerdo por Michoacán va por el camino correcto, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán. Podemos decir que Michoacán va por el camino correcto para superar las dificultades que enfrentamos. La estrategia que actualmente se sigue para dar seguridad y tranquilidad a los michoacanos, restableciendo el orden y al mismo tiempo generando acuerdos para reactivar la economía, propiciar el desarrollo y generar oportunidades de trabajo, irán dando día a día mejores resultados. Acompañado de los principales líderes empresariales, Carlos Galvez aseguró que los cambios mágicos no existen, solo el trabajo perseverante. Los cambios mágicos no existen para resolver problemas sociales, nos gustaría que así pudiera ser, pero estos no existen. Pero lo que sí nos queda claro es que el trabajo unido, organizado y perseverante de un pueblo lo vence todo y el sector empresarial está dispuesto a poner su parte para que así sea. Convencidos de lo anteriormente expresado, podemos decir que el sector empresarial organizado se suma al trabajo que el gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno del Estado dirigido por Jesús Reina coordinan para que Michoacán reanude su camino de progreso y superación para los michoacanos. De ahí su compromiso para trabajar juntos a favor del Estado. Y hoy en Michoacán, en el trabajo por el acuerdo por Michoacán, los michoacanos, estamos opinando para construir juntos esas soluciones. Hoy, las instituciones que representan a los diferentes sectores, estamos sentados en la mesa y de alguna manera estamos trabajando y avanzando. Y muy pronto tendrán ustedes noticias de estos avances. Michoacán va por el camino correcto, opinan los empresarios, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. El acuerdo por Michoacán es una mesa que está abierta a que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.